Vamos a escuchar al gobernador también de la provincia de Santa Fe porque las inundaciones también son tema en la provincia. Está mejorando el clima, esta es una realidad. Esperan lluvias igualmente, con estos dos días de clima un poco más tranquilo, las aguas han bajado. El gobernador Miguel Lipschitz habló con los medios, decía lo siguiente. La situación está mucho mejor de lo que estaba hace 24 o 36 horas. Estuvimos recorriendo las zonas que estuvieron con agua. Afortunadamente eso ya pasó y esperamos que el tiempo aguante, que no vuelva a llover, aunque los pronósticos no son demasiado confiables en este tiempo. Vamos a visitar Los Amores también, que está complicada. Estuvimos hace dos días en el departamento 9 de julio, que allí sí hay mucha agua y que se mantienen los campos sobre todo. Pero bueno, la verdad es que una situación de precipitaciones inédita. En la zona de 9 de julio hacía casi 50 años que no llovía tanto como en esta oportunidad y de manera tan concentrada en pocas semanas. Pero bueno, como todas las cosas vamos a salir. Creo que ahora hay que atender la emergencia, las personas que están evacuadas, que estén en las mejores condiciones posibles, cuidar los temas de salud para que no se genere ningún tipo de infección. Y después, una vez que va bajando el agua y que mejore un poco el tiempo, habrá que ver el tema de los sectores productivos afectados, ¿no? Y cómo los podemos ayudar y asistir para que puedan recuperarse lo más rápido posible.